Buenos días, voy a hablar de una propiedad, una proposición sobre composición de movimientos en el plano. En concreto, sobre simetrías axiales. Bueno, sean dos ejes rectas de simetría. Paralelos. Entonces, la composición de dos simetrías axiales. Con respecto a dichos ejes. La primera con respecto al primer eje. Y la segunda con respecto al segundo eje. Es una traslación en la dirección perpendicular a dichos ejes. Bueno, vuelvo a repetir. Dice, proposición, sean dos ejes rectas de simetría paralelos. Y entonces la composición de dos simetrías axiales con respecto a dichos ejes es una traslación en la dirección perpendicular a estos ejes. No voy a demostrarlo, pero sí que voy a comprobarlo, vamos a comprobarlo mediante el uso de GeoGebra. Vamos a ver. GeoGebra. Vamos a quitar los ejes. Bueno, primero representaremos un objeto, como este triángulo equilátero, digo, perdón, equilátero, rectángulo. Y ahora vamos a dibujar los ejes de los que habla la propiedad o, es decir, la proposición. Vamos a dibujar una recta que pasa por estos dos puntos y otra recta que pase por estos otros dos puntos. Como vemos, son rectas paralelas. Voy a ocultar la cuadrícula y los ejes para que se vea mejor el resultado de la composición que ahora vamos a realizar con respecto de la recta F y luego con respecto de la recta G, la imagen que nos dé la primera. Bueno, pues entonces, si vamos a buscar la herramienta simetría axial, señalamos el objeto con respecto a esta recta y tenemos su imagen. Bueno, entonces vamos a seleccionar a su vez la imagen de este primer movimiento con respecto al segundo eje y obtenemos la imagen correspondiente de la imagen de la primera. Entonces fijémonos, podemos ocultar esta figura intermedia, también los puntos y démonos cuenta de que la transformación directa, el movimiento directo corresponde a una traslación. En la dirección perpendicular a las rectas dadas para realizar las dos simetrías. Está claro que las rectas, bueno, vamos a colorearlas para que se vea bien cuáles son las rectas de simetría y cuáles son las rectas auxiliares. La recta roja y la recta verde son los ejes de simetría y estas rectas que he dibujado aquí, que lo pondré en forma discontinua ahora, son las rectas auxiliares que nos permiten comprobar lo que dice la proposición. Bueno, pues eso es todo. Se ve perfectamente que son perpendiculares. ¿Cómo podemos ver que son perpendiculares? A ver, pues vamos a comprobarlo rigurosamente. Lo menos que basta con hacer una intersección y ahora medir los ángulos. Este ángulo, efectivamente nos da un ángulo perpendicular. Y este otro ángulo, efectivamente, como veremos, nos da también un ángulo perpendicular. La traslación viene dada por el vector. Vamos a dibujar también el vector de traslación, que va de C al punto C''. Ocultemos estos puntos. Y así se ve nítidamente el resultado del movimiento compuesto. Pongo esto bien. Y nada más. Esto es todo.